Así lo dijo Vamos a hacer en ese cuartel Páez vamos a hacer la Plaza de la Revolución ese es otro proyecto que va a ser parte del rescate, de la historia de la memoria histórica del pueblo de Aragua la Plaza de la Revolución y seguramente llevará a Chávez con un fusil y con el pueblo saliendo de ahí porque se convirtió en pueblo esa madrugada Chávez se transformó en un pueblo desatado, huracanado, de amor de patria y aquí nos trajo Así lo dijo